Yo decirle que las encuestas son como un PCR, que es la imagen del momento, la situación del momento, que puede ser distinta a mañana o distinta a ayer. Por tanto, es la foto fija de un determinado momento. Si bien es cierto que la tendencia, que es lo importante en las encuestas, no la encuesta en sí, la tendencia de todas las encuestas, hablan de un progresivo apoyo cada vez mayor al gobierno de cambio en Andalucía. O sea, eso para nosotros, para el gobierno de Andalucía, solo nos sirve como acicate para seguir trabajando más. El cambio llegó a Andalucía hace tres años, el cambio ha sentado bien Andalucía, pero lo mejor del cambio todavía está por llegar. Por tanto, porque torcer casi cuatro décadas de inercia socialista en Andalucía no se hace en tres años. Por tanto, el cambio va a seguir llegando a Andalucía y los ciudadanos, vamos viendo que en las encuestas van diciendo que están de acuerdo como Andalucía, simple y llanamente les digo una cosa, Andalucía estaba a la cola antes en muchísimas cuestiones, en muchas, en el paro, en creación de empresas, en impuestos, y ahora estamos liderando parámetros que antes estábamos a la cola. Y eso es gracias también al gobierno del cambio, sin duda.